Comenzamos con los partidos de la UEFA Champions League. Se ha terminado ya toda la jornada número uno del torneo a nivel de clubes más importantes de todo el mundo. Vámonos con los resultados. El Ajax de Holanda le pegó al Rangers de Escocia. Cabe destacar que se dio el debut del mexicano Jorge Sánchez, quien entró de cambio por Edson Álvarez. Que por cierto, Álvarez hizo la primera anotación de esta goleada. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria. El mejor fútbol. Sporting de Lisboa goleó a domicilio al Frankfurt de Alemania. Tres goles por cero. Los portugueses sacaron un triunfo vital. Por otro lado, el Bayern Múnich fue a casa del Inter de Milán y los derrotó dos goles por cero. Mientras que el FC Barcelona aplastó contundentemente al cuadro del Victoria Wilsen. Con un hat-trick de Robert Lewandowski al minuto 34, 45 y 67 del segundo tiempo. Arranca de esta manera fenomenal el cuadro catalán con un Robert Lewandowski que quiere sorprender a todos. Napoli por su parte. Si hablamos de sorpresas, pues el conjunto napolitano goleó al Liverpool de Jurgen Klopp cuatro goles por uno. Mientras tanto, el Tottenham dos por cero derrotó al Marsella y el Club Brujas de Bélgica uno por cero le ganó al Bayern Leverkusen. Por último, el Atlético de Madrid derrotó de manera dramática dos por uno al Porto. Este partido jugándose en Madrid. Precisamente los goles cayeron al minuto 91, 96 y 101. Un tiempo agregado de muchos minutos donde tres anotaciones se hicieron presentes. Pero la victoria fue para los colchoneros de Diego El Cholo Simeone. En las noticias del día, Míralen Pjanic se marchó el día de hoy de Barcelona y Gaby será el gran beneficiado. Gracias a su salida, ahora podrá ser renovado como nuevo jugador del Barcelona. Gaby acaba de cumplir los 18 años y ya tendría edad suficiente y además un puesto en la plantilla gracias al Fair Play financiero. Firmará su renovación hasta junio de 2026 y tendrá una cláusula de mil millones de euros. En más información, Lionel Messi desata el enigma ya que utilizó una camiseta diferente a la de sus compañeros en el calentamiento previo de su partido de Champions precisamente frente a Juventus. El argentino tenía en la manga un estampado que decía God, por sus siglas en inglés significa el mejor de todos los tiempos. Estas palabras se usan especialmente en Estados Unidos para referirse al mejor en cada deporte. Sin embargo, esto se dio de que hablar en Francia por ser el único en usar una camiseta diferente. ¿Tú qué opinas al respecto sobre esta situación? Diego Costa obtendrá finalmente el permiso de trabajo para que pueda fichar por el Wolverhampton. Este jueves se podrá anunciar su fichaje. El delantero hispano brasileño tenía dudas si iba a ser inscrito por los Wolves debido a su permiso, pero al parecer acaba de recibir luz verde por parte del Reino Unido. Les dejamos esta bonita imagen que viene desde Japón. Así despiden a un árbitro en la liga japonesa. Los jugadores le hicieron un pasillo al árbitro recién retirado y un jugador se quitó la camiseta para que diera por última vez en su vida la tarjeta amarilla. ¿Qué opinan al respecto? Te leemos en los comentarios. Dando un giro total, Ryan Giggs será sometido de nueva cuenta a un juicio por supuesta violencia de género. La corte está fijada para el 31 de julio de 2023. Él, el clubador, negó haber agredido a su exnovia durante un periodo de tres años. Veremos si lo declaran culpable o inocente el próximo año. En el fútbol femenil, el Barcelona ha fichado a la futbolista inglesa del Manchester City, Keira Walsh. Llega para reforzar el centro del campo y firma hasta verano de 2025. Este equipo del Barcelona se está reforzando muy bien, especialmente por Alexia Apotellas, la mejor jugadora del mundo. Terminamos con Erling Haaland. Tiene unos números increíbles. Ha marcado 25 goles en 20 partidos de Champions. Anotó en su debut de Champions League con el Manchester City frente a Sevilla, Dortmund y Salzburgo. Con el Manchester City tiene un promedio de gol de un tanto cada 54 minutos. Es simplemente sorprendente. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram, Brandon-Briz. Hasta la próxima en Adictos Fútbol. No olvides suscribirte a nuestro canal.